La puesta en escena a Las Arpías anunció su gira, ahora más recargada, pues al elenco se suma la participación varonil del actor César Ébora. Es un tentador, porque estas bellas mujeres que tengo a mi alrededor son excelentes actrices y demuestran en el escenario todo lo profundas que pueden ser con las mías. Así que para mí es un objeto profesional maravilloso.